¡Las uñas acrílicas! ¡Hola, bichitos! ¡Estoy súper emocionada! Igual que en todos los vídeos, obviamente... Bueno, pero hoy es un día muy esperado para ti. Es que llevo... Hace un mes, bueno, muy exagerado, pero más o menos... Sí, llevo... contando los días. Sí. Hasta hoy. Y ha llegado el día. Y ha llegado el 29 días. Y ha llegado el día. Y por fin ha llegado el día. Estoy súper contenta y muy emocionada. Se lo digo yo. ¿Qué vas a hacerte? ¡Las uñas acrílicas! ¡Buah! Esta vez sí me han hecho acrílicas, que hemos hecho varios vídeos y después han ido a la tienda y le han dicho que no hay. Pero este año sí se las va a hacer, que además se las va a hacer donde mismo yo me lo hago, en el centro de Maricarmen Peña, que las chicas son... ¡Buah! No, que sean sorpresas. ¡Ah, vale! ¿No? No vamos a enseñar ya las uñas ni nada de eso. Y nada, Lucia se va a hacer las uñas acrílicas, yo voy a ir a terminarme las mías, que tuve cita esta mañana, pero tenía cita en el médico y tuve que salirme sin terminar de pintármela. Y también me voy a hacer las uñas de los pies, porque este fin de tenemos fiesto... ¡Oh, yeah! ¡Me escondí! Y quiero... Porque la mía me la hace por mi cumple, ¡Bisito! Y hay que ir, mona. ¡Bisito! ¡Cuchérame! Yo cuando haga tisto, voy a estar toda ahí. Ahí, ahí, ahí. A ver, tisto, ahí. Ya está toda. Haciendo así no estás. En la clase ya está. ¡Hola, pelota! ¡Ale, te puedo! Bueno, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Estás preparada? Bueno, bichito, hemos llegado súper pronto y vamos a ir a dónde? A comer una en el... En el culo. En el culo. Que nos encanta. Y vamos a ir por un heladito porque nos da tiempo de sobra. Sí, porque ya lo hemos comido. Sí. Acabamos de comer un pedazo de taco. A mí me comí la hamburguesa. A ver, a ver. ¡Anda! ¿De qué te lo pides? De fresa y de pichacho. Es que, un bichito. A mí me dicen los sabores de helado, fresa y pichacho. ¿Siempre? Es que me encanta. Te voy a probar. Mirad, bichito, para que sepáis. ¿Dónde nos hacemos las uñas? Veis, aquí está el recinto feria y las uñas está esa callecita aquí, para adentro. Bichito, voy a probar el de croc aquí con vosotros, ¿vale? Que no le he probado. A probar el de fresa. ¡Ay, diferente! Pero está muy bueno. Está rico. ¿Quieres probarlo? No tengo ganas, amor. Gracias. Bueno, tenemos que decir que Lucía todavía no sabe qué diseño se va a hacer. A ver, tengo entre... Y en verdad yo todavía no sé cómo me las voy a pintar. Estoy entre pintármelas verdes, que me encantan. Ok. Para que ya las acabo de tener verdes, en verdad. o me las pintan en blanco y luego me le meten como unos polvitos, y se queda en plata, vamos, el color de los anillos. Y no sé, tiene que resaltar un montón ahora en veranito, así en platea. Y para la fiesta me va a quedar muy guay. Y Lucía está también entre dos opciones, ¿no Lucía? Mira, son muy diferentes, ¿vale? Sí. Opción número uno. Que son más tranquilitas, que son las frases. Más tranquilitas. Sí, porque son más tranquilitas. Un cuida el coche. No, de cómo lo explico, mamá. Más sencilla. Sí. Otro coche, espérate, vamos a cruzar. Vale, a ver, la opción número uno. Es típica en la francesa. Es como... Es como la francesa, pero no es francesa. Es como con un degradado. En vez de la línea, es un degradado muy chulo. Vale. Y la otra opción... Es... La opción número dos, sería... Todas las uñas en morado, en pate. Y en esas uñas, una cara sonriente, pero en vez de los ojos normales, con unas X. ¡Oh, yes! Ahí está. Y la carita sería morada, ¿no? No, negra. Pero estaría guay esa uña en transparente y el emoji en morado, Lucía. ¡Yes! Así es como quedaría guapo. Pero a mí no me gustaría. Vale. Bueno, ya estamos aquí. Mira el bichito, va súper puerca, mira. Esto mancha. ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Al final ya se lo que me hace. ¿Ya lo sabe? Nada. No, no lo voy a decir para que se... No. No, no lo voy a decir para que se... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.